¡Adiós! Ya los pajarillos cantan, la humanidad se rendió. Ya está la mañana, hoy que vengo a salvarte. Unimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantaron los ruines y flores. La pira del bautismo, cantando el bautismo. Para decirle adiós Llegaron cuatro palomas, polvotitas, las ciudades Por ser día de su santo, le deseamos felicidades Llegaron tres y flores, este día voy a adorar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar Llegaron tres y flores, este día voy a adorar Paso a la reina Paso a la reina A ver si la traben Si sale Si sale Reina Los dos Sí Estamos Estad.... Muchísimas Acuñaron Esto ges Voz No ¡Gracias!